De otro lado, vuelve y juega una historia de nunca acabar en varias localidades de Bogotá, o al menos eso parece. En este caso les hablamos de amenazas que siguen intimidando a los comerciantes de Kennedy, esto es en el sur de la capital. Hoy, según las víctimas, hay 21 comerciantes bajo amenaza de muerte. Héctor Rojas, usted tiene los detalles de esta delicada situación. Adelante. Daniela, mire, y Suba, Kennedy, Los Mártires y Bosa son las localidades donde más casos de extorsión se presentan. Este grupo de comerciantes que están aquí están viviendo eso, esas amenazas, esas intimidaciones. Vamos a hablar con ellos, lo harán de espaldas por protección, porque temen por su vida y porque estos delincuentes siguen extorsionando y amenazándolos de muerte. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Pues a raíz de lo que ocurrió en el matadero de la calle 13 con avenida Ciudad de Cali, se ha aumentado el nivel de extorsión hacia los comerciantes. Piden cifras que no se pueden pagar, que la única forma sería vender el local para poderles pagar a ellos. Uno busca el apoyo de la policía y ellos aparecen, pero a la hora del tema no nos colaboran ni nada, nos dejan abandonados. Y cada día ha sido más y más, las zozobras hacia todos los comerciantes. No sabe uno si trabajar o no trabajar, no sabe uno qué hacer con su familia, ya uno está desesperado a raíz de la situación. ¿Los amenazaron de muerte? ¿Han cerrado sus negocios? Sí señor, han cerrado establecimientos comerciales por lo mismo, han habido amenazas de muerte y mandan videos intimidantes. Realizan acciones o actos en la zona y las suben a las redes sociales para intimidar. Justamente vamos a ver, muchísimas gracias, vamos a ver uno de esos videos que fue grabado por los mismos delincuentes. Ellos se graban, disparan contra los establecimientos de comercio y posteriormente difunden estos videos. Vean lo que están grabando estos extorsionistas. Aquí, 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 aquí. ¿Pero qué pasa con la extorsión? Porque como ustedes muy bien lo decían, esto se volvió paisaje. Día tras día, nuevas denuncias, nuevos casos. ¿Pero qué está pasando? ¿Ustedes sienten respaldo por parte de las autoridades? No, de ninguna manera. Vemos que estamos a merced de la delincuencia. No recibimos apoyo de parte de la Secretaría de Seguridad y menos del alcalde del distrito, quienes brillan por su ausencia. En este momento deberían ellos haber hecho ya un consejo de seguridad, por lo menos en la zona, sentirnos respaldados. Aquí somos nueve barrios que estamos afectados con esta problemática donde se les ha destrozado la vida a los comerciantes, a sus familias. Tenemos los barrios de Visión de Colombia, Fabidi, Tintal, Santa Catalina, Andalucía 1, Andalucía 2, Vergel, Villa Liliana. Y no es sólo el problema que pasó en el matadero, es en toda la zona. Aquí nos tienen extorsionados con cifras que no podemos pagar. Estamos abocados a cerrar. La policía no nos brinda apoyo. No hay organismos de investigación. No se ven. Y la respuesta que nos dan es, pues, cierren si es necesario. Ustedes son los que determinan qué hacen con su vida. Esa es la respuesta que nos dan. Nosotros justamente citamos a la policía acá para que escuchara y atendiera las denuncias de estos comerciantes. Dicen que el vocero asignado tiene una calamidad en estos momentos y por esa razón no podía atender la cita a la comunidad. Quien sí respondió fue desde el Consejo de la Ciudad, donde se está adelantando un debate justamente por los casos de extorsión. Escuche lo que dice David Saavedra, concejal de Bogotá. Tenemos que evitar que la extorsión se convierta en una sentencia de muerte para los comerciantes de Bogotá. Según cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana, la extorsión está creciendo en más de un 75% en comparación con los tres meses del año anterior. No podemos permitir que la extorsión siga avanzando en la ciudad. Tenemos que generar un protocolo de atención a la denuncia. En primer lugar, para garantizar la vida de las personas que están siendo extorsionadas. Y en segundo lugar, para mantener la confidencialidad, la privacidad y la seguridad de las personas que quieren hacer sus denuncias. Hay unas zonas de Bogotá que particularmente tienen mayores índices de extorsión. Estas son la localidad de Suba, en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Santa Fe, de Bosa y de Kennedy. Seiscientas veinte denuncias por extorsión se han radicado este año aquí en Bogotá. La única opción que han tomado y la única ayuda que tienen los comerciantes es crear este cartel donde un frente de seguridad hecho por ellos mismos sin respaldo de las autoridades. Ellos lo están repartiendo en cada uno de los establecimientos de comercio para si ven algún hecho delictivo, alguna amenaza, pues sea entre la misma comunidad que se trata de cuidar. Desafortunadamente, pues casos como el de hace una semana registrado justamente en el frigorífico en el occidente, en esta localidad de Kennedy, pues evidencian todo lo contrario. Y es las amenazas, el riesgo que están corriendo los comerciantes, porque en aquella oportunidad un comerciante murió y tres trabajadores más resultaron heridos. Una situación que parece de nunca acabar.